Estamos en la Napoli, el club de Tano Barrera, Paragoche Villalba, buenas noches, con Ciudad Uno, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches Andrés, Ciudad Uno, bueno, gracias por el acompañamiento siempre, y acá, despuntando el vicio, corriendo con los muchachos un rato. Bueno, ¿y cómo se mantienen los muchachos? ¿Son amigos, es jugadores? Sí, la mayoría somos amigos, son es jugadores, nos faltó un par de muchachos, bueno, por distintas razones. Parte de la noche, el frío, a veces es complicado, pero todo bien, todo bien. Lo más importante, acá nos juntamos, después de hacer un tiempo espectacular. Chicos grandes que se tienen que cuidar, no Paragua. Ya, viste, el frío, los chicos ya son mayorcitos, viste, casi cerca del PAMI, el pechito, viste, hay que taparlo, ¿no, Bernardo? Me parece que sí, sí, vos por ahí también, viste, hay que cumplir en la casa también. También. Así que no, no, todavía. ¿Cómo estás, Paragua? Bien, 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 mirá, nosotros íbamos a entrar en el campeonato de Más 45 y por un manoseo que hubo, no querían mandar a la liga a jugar a la zona norte. Y nosotros somos todos de zona zona, y nosotros en un principio pensamos que íbamos a jugar acá en la zona y nos quisieron mandar allá, hubo una desproligidad de parte de los organizadores del campeonato y decidimos, no, no, decidimos quedarnos, mantenernos acá y vamos a ver si organizamos algo acá en zona sur. ¿Nada que no se pueda arreglar o ya está definitivo? No, ya está definitivo, ya está definitivo, ya estoy hablando con varios clubes acá de la zona sur y vamos a ver si hacemos un gran campeonato, pero acá en la parte de la zona sur. Sí, sí. Con Los Andes, Talleres, Lanús, Bampier, por ahí entra también Camioneros, San Martín de Bursarco, Ronda de Rovie, Claipi, toda la zona sur. ¿Después de la Peña, cómo quedaste? Bien, bien, fenómeno, fenómeno. La verdad que fue una linda noche que pasamos, muy lindo, la verdad que fue un lindo acontecimiento. Agradecido a todos, ¿no? Y fundamentalmente a ustedes que siempre está dando difusión a todo lo que hacemos. ¿La idea cuál es? ¿Unir a la familia de... ¿Del Celeste? Y la... Siempre. Y la de fútbol, ¿no? Sí, siempre esa idea, de pregonar, como dice Mario Pérez, de pregonar la unidad entre los muchachos, entre las familias. ¿Qué pasó con Mario Pérez? ¿Se quedó mirando la novela? Seguro. Mario me dijo que iba a venir, pero, viste, está con un par de... Las preguntas, ¿sabes? Compromiso, viste. Sí, ineludible, según tengo entendido. Ineludible, exacto. Y bueno, Marito, el fenómeno, Marito. Faltan algunos muchachos, ¿no? Sí, faltaron, sí, faltaron. Te vuelvo a repetir, por ahí también la jugaron un poco el frío, la noche. ¿Y Cuenca sigue tirando canales? Sí. Siempre ahí, no, no. Pero puede pasar. Siempre, sí, pasa eso, pasa. Pero siempre está presente, sí. ¿Constante la gomería, cómo es? Bien, bien, bien. A pesar de que el país te ha jodido, pero... No, yo, verdaderamente, sí. ¿Estás logrando? Sí, sí, yo hace 29 años que tengo la gomería y ya tengo cliente de... ¿Estás cerca de una cuadra y media de la cancha de los andes? Una cuadra y media de la cancha de los andes, sí. Es más, yo tengo cliente que estaba en la panza de la mamá y hoy ya son adolescentes y vienen al lugar, a la gomería, digamos. ¿Qué es tu vida, la gomería? Sí, es parte de mi vida, sí. En un momento fue la panadería, fue mi otro trabajo que tuve y, bueno, no, no, pero a mí la gomería es mi descarga, mi cable a tierra. ¿Se fueron muy altos los precios de los neumáticos? Sí, sí, se fueron, la verdad que sí. La verdad, y hoy se está trabajando mucho con el tema de los usados. Imaginate que para comprar una cubierta es imposible para la gente. Hay más oportunidades que hay con el tema de las tarjetas, todo, pero la gente, la verdad que... Ahí se ve la necesidad también de la gente, porque te puedo asegurar que a veces van con cubiertas y yo le digo, mirá, me sirve más, me va. Pero hacés milagro, hacés cualquier cosa... Se lea en el mango, digamos. Para que pueda, claro, solucionárselo. Y bueno, uno como hace servicio lo trata de solucionar siempre. Seguro, un momento muy complicado, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Sí, lamentablemente no sé en qué va a terminar esto. Decirme lo que decía Luis Montano Barrila. Sí, en qué va a terminar, porque realmente es una lástima. Es una lástima, yo siempre sigo diciendo que este es un país barba. Que es un país de oportunidades, pero la oportunidad de hoy no está. Eso es lamentable. Teniendo todo, ¿no? Así que bueno, hay que seguir. Además lo tenemos en otra función, Andrés. Es productor del programa Pregonando a los Camperos los lunes de 16 a 17 por AM 1580 con la compañía de Mario Adrián Pérez y Walter Carrera, ¿no? No, Bernardo, ¿cómo te sentís en la radio? No, bueno, pero... Sí, completo, ¿eh? No, yo sabés que las buenas ideas siempre trato de acompañar. Y yo lo acompaño, verdaderamente yo lo acompaño. En lo que esté a mi alcance yo siempre estoy presente para acompañar a los amigos, fundamentalmente. Y bueno, la radio es un medio de comunicación también, como lo que hacen ustedes. Este es un medio de comunicación, saber en qué actividad se va a hacer, se sigue desarrollando los exjugadores de fútbol. Como yo digo, siempre le digo a los muchachos, vamos a tratar de invitar a algunos también, o comunicarnos por teléfono para ver qué es de la vida de ellos. Por supuesto. Qué están haciendo, qué... Paragua, contame alguna anécdota de la G de Campeonato, porque vos fuiste uno de los bastoneros del ascenso. ¿Cuál es la anécdota que te acordás en este momento? Para que la gente se acuerde. Y bueno, la anécdota, sí, sí, la anécdota que por ahí la gente no sabe, porque hay muchas, muchas cosas que ha pasado. Ustedes saben que Gilardo, Pachamé, Cábala, ha morido. Y me acuerdo que un día jugamos un partido contra gimnasia en el octogonal, en la cancha de Huracán. Ganamos 2 a 0, 2 a 0. Bueno, a mí me ven tomando mates, son enormes. Viene, eso, estaba Pachamé, estaba Bilardo, estaba, bueno, el mate lo estaba tomando solo. Ellos explicaron ese detalle. Después viene la revancha para jugar de vuelta con gimnasia. Entonces, claro, yo otra vez siempre, cuando en mi mate, eso vienen los compañeros para tomar mates conmigo. Y viene el Pachamé, lo saca volando, viste, no, no, el agua tiene que tomar solo. Así que vos mirate hasta qué punto lleva la cábala, sí, sí, tremendo. Así que tú que tomas el mate solo. Y de esa hay unas cuantas. Muchísimo. Y qué satisfacción te dejó ese ascenso, ¿no? Sí, y bueno, es un recuerdo imborrable. Hasta hoy en día la gente lo recuerda con mucho cariño. Pero lindo, lindo momento pasado. La verdad que es algo que yo siempre digo, yo he marcado en mi vida, ¿no? Mi mamá era el más jovencito del equipo. Imagínate, para mí fue una satisfacción muy grande. ¿Fijabas todo en la cancha del parado? Sí, siempre, siempre, siempre. Sí, sí, siempre. Nunca me guardé nada. ¿Qué diferencias ves con el fútbol de antes al de hoy? Y la diferencia hay que antes nosotros éramos... ¿Eran más felices? No, 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 no. Éramos más... Era distinta la forma de cómo lo tomábamos nosotros. Éramos muy, muy profesionales. Lo tomábamos... Nosotros tenemos... Yo siempre le digo a los muchachos. Nosotros tenemos concentración de 15, de 30 días. En el ascenso del 82, estuvimos 42 días concentrados. Entonces éramos más disciplinados nosotros. Teníamos... Y aparte que el trabajo... Yo siempre digo que era mi trabajo jugar al fútbol. Lo cuidábamos muy, muy bien. Y aparte lo teníamos que cuidar por los grandes jugadores que había en esa época. O imagínate, si nosotros no estábamos bien físicamente, no podíamos jugar. Porque te agarraba Prancho, Colea Alonso, Bochini... Es, grandes jugadores, imagínate. Y bueno, verdaderamente, hoy lo que veo... Veo, por ejemplo, que no hay ese profesionalismo que teníamos nosotros. Y yo hablo con chicos, por ejemplo, que están jugando hoy. Nosotros después del entrenamiento nos quedamos una hora sobreentrenando. Y eso a la larga es un beneficio propio. Pero hoy los pibes no lo hacen. No lo hacen. Ellos terminan el entrenamiento y se quieren ir a la casa. Cambió mucho. Y aparte está también lo otro que... No digo que son irresponsables. Los pibes son más abiertos. Nosotros ya somos más estructurados en ese sentido. Que lo veo también bien. Pero el fútbol siempre es fútbol. Hoy la verdad que hay siempre... Acá en la Argentina siempre hay buenos jugadores. ¿Cómo le ves a la selección para vos? Ahora está Menotti, está Escaloni... Lo veo bien, lo veo bien. La verdad que lo veo bien. Que le dé la oportunidad a los muchachos que... Por ejemplo, en el caso Escaloni, que no tienen nombre. Que no tienen nombre, el gran nombre que siempre están esperando para la selección. Y que le dé la oportunidad y que le dé totalmente el apoyo. Y bueno, con Menotti ahí a la cabeza, imagínate. Eso es un plus muy importante. Porque la verdad la sapiencia de Menotti para cualquier entrenador es muy importante. Y eso que vos tuviste con el línea de Bilardo y Pachame. Sí, pero reconozco también el buen juego. No, no, no. Mira, siempre lo pusieron a Pachame o a Bilardo en la marca. Pero también le gustaba el buen juego. Lo que pasa es que no regalaba nada. No regalaba nada. Siempre se preocupaba más. Primero la marca y después juguemos. En cambio Menotti siempre se dedicó más a jugar. A jugar y bueno. Por eso Holguín jugó en la selección. No era un gran marcador, pero sabía jugar. Entonces Menotti pregonaba más el pool más vistoso. El de Bilardo es un pool más de garra, de concentración. De estar ahí en el momento que tiene que estar. En una época era Bilardo Menotti. ¿Vos con cuál de los dos te inclinabas? Yo soy Bilardeta. Yo soy Bilardeta. Pero me gusta el buen pool. Yo soy Bilardeta. Pero es un clarito también, ¿no? Porque Bilardo iba el resultado. Sí, sí, sí. El cuidado del 1-0, ¿viste? Y depende. Depende también cómo se presentaba el juego. A veces dicen resultadistas, ¿no? Pero depende cómo se presenta. Porque imaginate que nosotros no estamos en la cancha y queremos ganar. Porque vos podés jugar bonito y si perdés el partido, la gente... No se acuerda, dice. No se acuerda. Se acuerda del resultado. Se acuerda del resultado. Y al final de todo, lamentablemente, el resultado es el que manda. Esa es la diferencia. Entonces, te vuelvo a repetir. No es ser resultadista, sino que el sistema también te obliga a que uno tiene que... Los resultados humanos. O fíjate que las cabezas de los técnicos como bajan. Porque... Pues, lamentablemente, es así. Así que... Es todo un tema. Es todo un tema. Pero veo acá, en el tema de la selección, que me preguntaban, lo veo bien y ahora que está cumplido. Por arriba, si no. Messi, la verdad que es un club. Paraguayo Villalba, ídolo del fútbol argentino. Ahí tenés la cámara de Ciudad Uno. Lo que vos querés decir. Bueno. Y como siempre, como siempre, agradecerle a ustedes, a vos, al Flaco, a Ciudad Uno, a la programación, porque realmente siempre está apoyándonos a Celeste para siempre. Es una idea que salió, que es un grupo de amigos, que queremos jugar al fútbol y otras cosas no. Así que, gracias por todo. Gracias. Muy amable. A ustedes.